...estos elementos, de estos anteojos para más de 200 alumnos que han sido incorporados en este programa, como bien decía ella, en esta primera parte. Esto es lo que sucede en estos momentos en Casa de Gobierno. Entonces, Carlos, volvemos a ustedes, que tengan un excelente mediodía. Bueno, vos también, muchas gracias. Se me pegó. Cuando escuchó que va a ser mi sucesor, ya se quiere meter en toda. Bueno, estamos con la parte musical con el Capiñeva. ¿Cómo va? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar en Tucumán. Venimos con un espectáculo mostrando lo que es la idiosincrasia del pueblo jujeño. Siempre tratando de mostrar nuestra fiesta, desde la Pachamama, el Carnaval, el Día de las Almas, las tradiciones, bueno, las leyendas y los relatos de la gente. Contame, ¿por qué era de Capi? Capi viene de Capicúa. ¿De Capicúa? Capicúa, que aparecía en un personaje. El personaje que era en una revista donde nuestros mayores, bueno, lo leían. Y, bueno, yo no lo llegué a ver. Me acuerdo de Capicúa. Pero yo después de una revista vieja lo vi. Bueno, sábado 3 en el Alberti. Sábado 4. 4 en el Alberti. ¿Por qué es un sábado? Este sábado, sí, sí, sí. Vamos a estar presentando el disco y DVD que se llama Venteros Vivos. Y, como te decía, va a haber invitados de lujo, como La Junta, van a estar los changos de Tahuayra, los changos de Los Puesteros, Lely Fernández. Así que, bueno, vamos a armar un lindo espectáculo con bailarines, va a haber ballet, sallas, caporales. Impresionante. La verdad que en este aspecto siempre Jujuy ha tenido su colorido y ha tenido siempre su gente con mucha festividad. Bueno, ¿te escuchamos ahora? Dale. Vamos, Capi, vamos, vamos. ¡Ve la manito! 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 Chichita y tomemos, copitas cantemos, los carnavaleros nos alegraremos. Los carnavaleros nos alegraremos Chichita y comemos, copitas cantemos Chichita y comemos, copitas cantemos Los carnavaleros nos alegraremos Chichita y comemos, copitas cantemos Chichita y comemos, copitas cantemos Los carnavaleros nos alegraremos Los carnavaleros, los arregaremos